Ya se entiende. Permítame, ¿qué pasó, piloto? ¿Qué fue? Estaba checando ahí la vista. ¿Qué? Digo, ¿aquí qué? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que yo te estoy viendo de frente y veo que haces un escaneo. ¿En serio, piloto? Luego dice que ¿por qué me gancho? No, le voy a decir algo, ¿quí qué? Luego dice que ¿por qué me gancho? A ver, ponlo. Usted no llore. Vamos a verlo. Cusco, Cusco. Isabel, ¿qué opina? La verdad, me ahorro mis comentarios, honestamente. Ya no quiero decir nada, la verdad. Estoy súper enojada. Estoy muy molesta. Por todo, por la situación en general. O sea, la situación en general la está obligando al precipicio. Casi, casi. Está enojada, Isabel. ¿Cómo no? Está enojada.